ahora aquí ando yo grabando en una en una parte un poco algo lejana bastante lejos de nuestra vivienda entonces aquí estoy viendo yo algo algo sospechoso está una caja o sea como algo así como forma de una caja pero como que es plástica o será piedra no se o será piedra pero no se como es como ceraba la cosa pero ya vamos a averiguar qué cosa es y está a una profundidad como de unos como de unos 4 o 5 metros posiblemente será una piedra pero pero veo que tiene como un plan abajo le vamos a poner la luz para que se vea más ahí está miren es como forma de una caja o como un cajón algo así ahí está la parte de abajo entonces vamos a ver qué qué significa esto y no sé si aquí como que sale otra parte pero esta ya es otra cosa eso es como que es una piedra que sale allí sale con un filo pero esa cosa que está allí bueno será piedra no se va pero yo lo que veo es de que tiene tiene un plan abajo tiene un plancito entonces ya vamos a averiguar qué cosa puede hacer no sé qué puede hacer esta cosa pero el caso es que vamos a dejarlo para otro día vamos a averiguar en otra parte vamos a seguir vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver yo aquí todo esto aquí lo andábamos con otros amigos vamos a ver bajando aquí ahí andábamos solo quebradeando este caminando de casi de choto andábamos viendo nada se puede andar andándole en los montes por eso lo hacían esa planta que se ve ahí dicen que es venenosa esa planta que está ahí es veneno y por eso en otras partes en México la siembran así cerquita de los árboles como árboles de caseo para que la plaga no llegue a la raíz va porque dejen la plaga cuando molesta más la raíz de los árboles y por último se secan entonces siembra en esos árboles para que la plaga se vaya porque cuando viene la una que le dicen aquí le dicen taltusa allá le dicen tusa entonces este yo creo que es la misma no sé estaré equivocado entonces vienen y siembran esa planta es una que echa hoja para que la plaga se vaya o la animalita esa que le dicen tusa o talcusa o tal vez le llaman de otro modo o en otras partes entonces cuando el animal a esa llega a la raíz y se topa con las raíces de de esa planta huye porque le tiene miedo porque como es veneno si se la come se puede topar con pues si con la con la con la raíz esa y se muere lo más seguro que se va a morir verdad y al el el pigre como que ya se me juega ya no lo miro ya no lo veo como se quiere decir ya se me juega quizás ya siente hambre quizás porque como no le ando comida se fue y se cansa también entonces cuando se cansan los perros ya no ya no quieren seguir por aquí voy a dejar este video en la peña del sapo así le dicen aquí la piedra del sapo esta es la piedra del sapo y saben porque le dicen así porque tiene una cara como de sapo la vamos a la vamos a mostrar allí para que la vean es ver un sapo le parece bien al sapo por ahí voló una palomita miren pues ahí también se ve como que es un sapo que está con la con la boca abierta miren por aquí le decimos la piedra del sapo así es que hasta acá vamos a llegar y y Gracias por ver el video.